Buenos días, nos encontramos en el mercado Leandro Valle con la señora Brígida Violante, quien nos va a explicar rápidamente. Vino a comprar hoy una parte de su mandado que, por la cuestión económica, le tiene que durar toda la semana. Doña Brígida, buenos días. Buenos días. Platíquenos cómo administró su dinero. Me contaba que ya no compra kilos en cuanto a semillas. ¿Qué acaba de comprar aquí? Medio kilo de ciclo. ¿Cuánto compraba antes? Pues compraba yo el kilo y ya en dos o tres días me aguantaba, ¿no? Y ahorita ya compro un kilo, y pues lo hago y ya son para varios días. Doña Brígida es adulto mayor y vive únicamente con su esposo. ¿Este medio kilo de frijol cuánto tiempo le tiene que durar? Me tiene que durar una semana. Una semana. Entonces aquí lo que estamos viendo es que bajó el consumo de frijol de un kilo a medio kilo y lo va a estirar por tiempo. ¿Con el plátano cuál es la situación? El plátano igual también compré un kilo. Bueno, me vendieron aproximadamente 25 pesos y me alcanza para toda la semana porque es un plátano por día y llevamos bastante. Y lo administra. Y aquí estamos, vamos a ver que tiene también otro consumo. El jitomate, un kilo de jitomate, pues para hacer los guisados, las sopas o guisados que alcancemos a hacer. Ajá. Y cilantro y la hierbabuena que se le pone al guisado, ¿no? Ajá. Y unos tomatitos también para hacer una salsita y este, y nopalitos. Es lo que hoy se compraron. Doña Brígida le contaba también a la silla rota que además en cuanto a productos de higiene también estos han impactado en su economía. Por ejemplo, lo que es una ración de detergente en vez de usarla ahora una semana la raciona para dos. ¿Es así? Sí. ¿Su tinte de cabello, su shampoo, su crema, han tenido las mismas consecuencias? También. Esas las uso en su casa. Yo me compro la pintura y me la suministro, el bote de la pintura, el frasco de la pintura lo ocupo para dos tintes. Me lo pintó cada dos semanas que ya me crezca el pelo. Nos contaba también que el corte de cabello también ha tenido que administrarlo. ¿Era cada mes? Era cada mes. Ahorita ya hasta me lo dejé crecer precisamente porque también va uno. Tiene uno que ir a un salón para que le arreglen un pelo. Ok. Listo. Pues muchísimas gracias para la silla rota, Erika Flores.